La caravana de miles de hondureños que este viernes salieron del norte de su país con el objetivo de llegar a Estados Unidos, rompieron la noche del día de ayer de manera violenta dos cordones policiales en el punto aduanero El Florido y cruzó a territorio guatemalteco. Uno de los policías hondureños que estaba al frente del primer retén fue herido en la cabeza con una piedra, mientras que en territorio guatemalteco una mujer cayó desmayada cuando los migrantes alrededor de más de 2.000 estaban frente a frente con las fuerzas del orden del vecino país. Y aunque realmente no se saben cuántas son las personas que vienen en esta caravana, se prevé que se han dividido en grupos y las autoridades calculan que por lo menos deberían de ser unas 6.500 personas. que integran dichas caravanas. Miles de migrantes centroamericanos avanzan este sábado por territorio guatemalteco, esto para llegar a los Estados Unidos, desafiando las fuertes restricciones de las autoridades que incluso los obligaron a intentar cruzar por puntos alejados de las rutas convencionales, expuestos a mayores peligros. La autoridad migratoria guatemalteca informó este sábado que hay un total de 3.000 personas que se encuentran en el departamento Chiquimula, mientras otro millar de migrantes estaría ingresando al país por el puesto fronterizo El Florido. Y aunque todavía no se sabe con exactitud cuántas personas vienen en distintas caravanas, sí se prevé que sean por lo menos 6.500. La caravana de esta semana tan solo es la primera del 2021 y ocurre tras el agravio de la crisis económica en Centroamérica. Muchos participantes de esta caravana están convencidos que el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, quien asume el 20 de enero, será más flexible que su antecesor Donald Trump con las normas migratorias. Aunque cabe destacar, ya hemos informado en nuestros distintos canales sobre los nuevos planes migratorios entre Estados Unidos, México y países centroamericanos. Y la realidad es que este nuevo plan migratorio no es tan flexible como los migrantes que vienen en caravana creen. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. No cabe duda que en algunas horas más o días llegarán a la frontera con México, que dicho sea de paso, se está ya resguardando con la Guardia Nacional y se tiene previsto una confrontación entre autoridades mexicanas y la caravana que podría hacer eco mundial. Déjame saber lo que piensas y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!